Pero al final va a ser octavo o noveno, que seguro que no es lo que esperar Dani y Spengler Y esto le habrá hecho perder alguna posición a Dani Ya para rematar Sí, claro, tres posiciones, tres posiciones ¿Y qué ha hecho ahí Spengler? Eso me parece que es sancionable, le ha hecho un stopper Sí, 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 no, pero no tenía ninguna No tenía ninguna razón para frenar ahí, vamos a ver Me parece algo ridículo por parte de un campeón Y un piloto experimentable